Hola, soy Nancy, tengo 18 años, soy aquí de Guayaquil y estoy en combate. El casting fue duro porque no me imaginé que iba a llegar. Había mucha competencia, sufrí mucho, la cola, todo. Y la persona con el... era como que... ¡Ah! ¡Quedé! Y poco a poco fui dando lo mejor de mí y aún sigo que tener dando lo mejor de mí. Me animé mucho porque siempre ese fue mi sueño, venir a competir, me gustaba combate. Entonces, bueno, me arriesgué y aquí estoy. ¡Y aquí estamos en el centro! ¡A la primera! ¡A la 10! ¡10 y 2! ¡A los que se escuchan! ¡Eso que se escuchan! ¡Bienvenida, por Dios, Paulette! ¡Bienvenida! Es el gusto, por favor, tenga su micrófono acá. ¡Qué emoción la que vi cuando recién ingresabas al canal! Sentías una emoción, un nerviosismo. Por favor, permítame por acá, señorita. El día de hoy, usted está aquí ya en combate. Pasó por un sinnúmero de filtros. ¡Vengase para acá, don chico! ¡Vamos acá más adelante, perfecto! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá, para llegar así como vas, en la intimidad! ¡En la intimidad! ¡Claro! Pasó por diferentes filtros. ¿Cómo sentiste en ese momento cuando recién ingresabas y veías a esas largas filas de miles de personas? Y ahora ser elegida entre tantas. Bueno, buenas tardes a todos. Estaba nerviosa. Me estaba nerviosa. Y quedé entre tantas. Fui una de las candidatas. Estaba súper nerviosa. Claro, claro que sí. Oiga, mi querida población, escucha. Dos, tres, sí, sonido probando. Sí, ahí tengo el corbatero. Perfecto, muchísimas gracias. Paule, ¿cuál fue, para tu gusto, la prueba más complicada, más difícil que tuviste que aprovechar? Porque hubo diferentes filtros, pero tú dices, tú piensas aquí, ya no pude más, ya me voy a votar. ¿Cuál fue la más complicada, la más compleja? La primera prueba es que el calambre chino está súper nerviosa. Paule, ¿tienes un sueño? Sí. ¿Tienes una meta por cumplir? ¿Por quién haces esto? Por mi familia, por mi mamá y mis hermanas. ¿Por tu mamá y por tus hermanos? Sí. ¿Qué sintieron ellos cuando vieron que ingresaste? Emoción, mi mamá estaba contentísima, no lo podía creer tampoco. Qué increíble. Estos son los sueños que está cumpliendo RTS Combate, ya está aquí, nuevamente, y ella es una de las primeras integrantes. Paule ya pisó el estudio de Noticias de la Mañana, de RTS, la emoción se siente a flor de piel, se siente el nerviosismo, pero también esas ganas de quererte comer el mundo. El premio es importantísimo. Te vas a Guatemala si ganas. Sí, te vas. Pero todo esto depende solamente de ti. Claro. Y tienes que atravesar el río Guayas de ida y vuelta, para no mentiramente. Muy bien, ahora tenemos más concursantes, ¿sí? Más. Ok. ¿Te parece si vamos a ver el perfil? Ya te hiciste amigo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Sí, señoras y señores, es la esponeta, pero vamos a ver el perfil de la siguiente persona, el siguiente integrante aquí de combate. Adelante. Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián Pazmillo Yepes. Tengo 21 años. Estudio artes escénicas en la universidad. Fue una locura total porque era una fila demasiado grande y yo estaba al final. O sea, yo decía, chuta, aquí vamos, lo que salga. O sea, pero siempre con fe, fue algo totalmente sacrificado. Incluso después, en la última prueba, nadie tenía fe en mí. O sea, decían, no, este man como es así grandote, este man es pesado, a este man no le damos nada. Y lo logré. Y cuando me dijeron que que había quedado entre los seis primeros, fue como, guau, o sea, en serio, con fe y esfuerzo, lo que sea. Yo a pocas personas les he contado sobre esto, la verdad. Si soy sincero, solo a mi familia. Y ellos son a los que les devoto a mi madre, que me preparó un batido de remolacha en la mañana y me dijo, te tomas esta cosa. Y yo estaba, pero ella me decía, esto tiene hierro y te va a hacer bien. Y yo, está bien bonita. Mi mamá, que siempre me ha apoyado, mi madre me ha apoyado en todo. Mis hermanos, o sea, cada uno de mis hermanos, desde donde estaban, con sus palabras o con sus acciones, con lo que podían. Fuera de lo que haga yo, externamente, todo se los debo a ellos. Ahora les puedo decir que soy combatiente y que gracias por creer en mí. Muy bien, ahí damos la bienvenida a Sebastián, que está con nosotros. Los 21 años legales también forma parte de Combate Edición Especial. Cuéntame, ¿cómo te sientes? Bueno, es una mezcla entre muchas emociones, nervios, felicidad, euforia, todo. Claro, todas las emociones juntas, pero ya un paso más adelante, ya cumpliendo una meta, un sueño, un objetivo. Sí, la verdad que sí, o sea, de cada paso, cada paso es fundamental en la vida de cada uno, así que feliz y agradecido con cada cosa que viene. Y hay que tener muy claro que Sebastián, además, viene de una familia también militar, ¿verdad? Tus padres militares. Ah, sí, mi padre y mi hermano son oficiales de marina, bueno, mi padre está retirado, pero sí, o sea, es una vida de deporte. Sin duda, una vida como algo de la disciplina. Así es, activa, disciplina, ejercicio, deporte. Bueno, bienvenido a nuestro canal, bienvenido a Combate, hay que ser muy responsables, hay que ser, esto es un trabajo, más allá de que sea un hobby, una pasión, un sueño. Hay que ser chicos muy, pero muy responsables, estar atentos, porque cualquier equivocación podría dar un paso al costado. Ahí tuvimos nada. Estamos listos, si me indica la producción, nos mandamos donde guanto. Ok, entonces, vamos en este momento a decirle a Sebastián que tiene que ir hasta donde guanto, porque guanto será el encargado de entregarle a él su uniforme. No puedes abrir absolutamente nada, ni ver nada, simplemente recibes lo que te da guanto y esperamos para eso adelante. Está bien, me parece, estás nervioso. Emi, la primera en recibir será Paulette. Ok. No pueden abrir la cajita, ok. Guanto, te estamos viendo, por favor. Ahí está, vemos como Paulette va a encontrarse con guanto. Ay, 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 son momentos de incertidumbre, no se sabe si va a ser del color naranja o del color azul. ¿A ti qué color te gustaría ser? A mí me gusta el azul, pero en realidad... Ok, a Sebastián le gusta el color azul, pero yo le digo a Sebastián y a todos los concursantes que no pueden abrir la caja que les entrega guanto. Ojo, que aquí en el canal, en los pasillos, camerinos, en todos lados, tenemos cámaras de seguridad. Así que cuidadito, al que abre la caja será ya nominado inmediato. Así que nadie puede abrir la caja que recibe de guanto. Todos, todos, presten atención a las indicaciones. En ese momento, Paulette recibe en sus manos ese tesoro, ese uniforme que tiene que respetar, honrar, cuidar, portarse bien, ser responsable. Cuidadito, cuando uno se compromete, cuando uno adquiere un compromiso, cuando uno se ve a una empresa, tiene que respetarlo, cuidarlo, y portarse bien también, porque si no, la respiración será más rápida que de inmediato. Por supuesto, nena, mira, ahí estamos viendo, Paulette, cómo va regresando con su caja, ya está acercándose acá el escudo y la recibimos en estos momentos. Viene con su caja. Espérenme aquí. Ahora sí, Sebastián. Es el momento. Rumbo, en contarse con guanto, le deseo suerte, ¿ah? Ojalá que sea el color que le quiera. ¿Qué color quisiera ser? Azul. ¿Puede ser azul? Bueno, Paulette dice que ella quiere ser azul también. Bien, vamos a ver si logra cumplir su sueño de ser azul o será naranja. Te cuento, nena, que el momento que estábamos haciendo reportaje, Sebastián también me había indicado en algún momento que quería ser también naranja. Así que vamos a ver qué uniforme le va a dar el día de hoy guanto a Sebastián. Hay mucha incertidumbre, como tú lo decías, hay que respetar el color que le vaya a ofrecer o a entregar guanto. En este momento ya lo está recibiendo. Así es, hay que cuidarlo, hay que respetarlo, hay que honrarlo y obviamente luchar por ese color en equipo siempre con muy buena fuerza y sobre todo con compañerismo, porque yo creo que eso es lo más importante que se ve aquí en su trabajo en equipo. Y obviamente de este equipo solo uno será el super ganador. Ya este combate es edición especial porque el ganador de este combate se va nada más y nada menos que a representarnos a Guatemala. ¡Guanto! Te estoy viendo y estás haciendo ya la entrega del uniforme a Sebastián. Ya lo tiene en sus manos. El segundo combate es recibir su uniforme. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué angustia! ¿Será naranja? ¿Será azul? ¿Se cumplirá el sueño de él de ser azul? ¿Qué dice tu madre, mi querido? ¿Sientes que es azul o no? ¿No puede abrirlo? ¡No lo pueden abrir! ¡Ningún participante puede abrir! Pero, Emi, tenemos más. Así es, tenemos mucho más en este momento. Viene otro perfil que vamos a demostrar. Ella es Stephanie Lavalle. En este momento, adelante producción. Hola, mi nombre es Stephanie Lavalle. Tengo 25 años. Soy bailarina. Soy del norte de la ciudad. Urdénor 1. Sí se me complican un poquito en caso de las pruebas, lo que son cositas altas por mi tamaño. Pero, querer es poder. Entonces, si yo quiero, yo puedo. No le había dicho a mi mamá. No le había dicho a mi mamá hasta que me vio circulando en redes sociales. Entonces, me preguntó, le dije, y pues, quiere que sea azul. Y me dijo que si no soy azul, que no vaya a la casa. Bueno, yo le dedicaría el premio a mi abuelita y a mi mamá porque son las que han estado en todo mi aprendizaje, enseñanza. Las que me han apoyado en todo, en todo, en todo, en todo. Y las que han estado en mis logros, en mis derrotas. Sí, sí, me estás viendo. Un saludo para mi papá. Ojalá me vea. Mire todo lo que ha hecho mi mamá por mí. Cosas buenas. ¡Muy bien! ¡Señoras y señores! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 Y las piernas también, te detenido. Pero ahora, ahora José Luis. Miren, así soy yo, dice. Tiene doble pierna la mía. José Luis, ahora es el momento. No te importa azul o nada. El color no importa, el objetivo es el mismo que es viajar a Guatemala. ¡Eso es perfecto, extraordinario! Señorita, pase adelante con Guanto, lo está esperando para entregarle su cajita. ¡Allá va Estefani! ¡Lea! ¡Allá va Estefani, va caminando para recibir su uniforme! No pueden, no pueden, no pueden abrir hasta el momento la caja porque pueden ser nominados. Totalmente prohibido abrir la caja, señores. No pueden abrir la caja, sino automáticamente ustedes serán nominados. Y con ya un pasito a quedar eliminados y perder ese gran sueño que es llegar a Guatemala. Por aquí me está diciendo que la productora no tiene ningún tiempo de elegido, ni apadrinado, ni nada. Nada, nada, ni la productora, ni jefe de piso, ni acá, ni el gerente de RTS, nadie. Nadie de los que estamos aquí, absolutamente nadie tiene apadrinados. Y aquí le dio, Guanto le acaba de dar la caja, ¿qué será? Tiene cara de naranja ella. ¿Tiene cara de naranja? Tiene cara de naranja. Yo creo que tiene cara azul. Cara de azul. Cara de azul. Ingresado en el estudio con la caja, señoras y señores. ¿Qué color será? Oye, y por qué están gritando, ¿ah? La Leona. ¿Ya le pusieron? La Leona. La Leona. ¡Vamos! Viene pero con todo a quererse devorar el mundo. Hay que devorar a todos los participantes. Eso, muy bien. Para ganarles en los jueces. Stephanie, la Leona, la Valle. La Leona bautizamos así. Un aplauso para la Leona. Stephanie, la Leona, la Valle. Caramba. Que quiere ser ganadora de combate e irse a Guatemala a representar al Ecuador. Qué lindo, ¿ah? Ahí está su cajita. Ahí está el color. Por el momento no la puede abrir. Pero por cierto, le vamos a invitar a que se vaya a un tostado, por favor. Y nosotros... No, no, aquí lo vamos a ver con ellos. Vamos a ver este perfil. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a ver el siguiente perfil, José Luis. Claro que sí. Me parece que... ¿Qué me dice mi tira? Stalin. Stalin. Jans. Adelante, por favor. Adelante, Stalin. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Stalin Llanza. Tengo 21 años. Soy de la ciudad de Cuenca. Yo desde muy niño era muy fanático del programa. Use toda mi fe. Creo mucho en Dios. Soy bailarín. Soy cantante. Hago rap. Me gusta mucho, mucho, mucho la actuación. Vengo de una familia pequeña, pero grande de corazón. Una familia guerrera. Éramos ocho hermanos. Todos ellos viven con mis padres y a veces el dinero, como se dice, no alcanza para todos por ser una familia grande, pero yo creo que la pobreza es mental. El económico, uno lo puede lograr siempre con grande esperanza y con grandes sueños. A mis hermanos quiero decir que nunca se rindan. Nosotros somos una familia de guerreros, pero no por no llorar de liberación no significa que los sueños se acaben. No es que no exista trabajo, es porque no existen esas ganas de luchar, de salir adelante. Yo rogaba a Diosito, pues Diosito digo, dale fuerza y valor para que cumpla el deseo que él quiere. Me siento orgulloso y que siga adelante, siga adelante. No, no deje, no baje la guardia. Muy bien, señores y señoras, hay un aplauso muy especial por favor para Stalin, un combatiente, un guerrero. Que viene desde la ciudad de Cuenca. Que viene desde la ciudad de Cuenca hasta Guayaquil para entregarlo todo. ¿Qué fue lo más difícil que pudiste enfrentarte en cuanto al casting y los desafíos? O sea, yo creo que en la vida siempre existen cosas difíciles, entonces yo creo que cuando uno lo hace todo con amor, yo creo que vale la pena, ¿no? La dificultad, o sea, la fe y Dios es todo. Casi vimos que en el video, casi por poco se te salen las lágrimas. No, sí, sí, estaba llorando por lo que es un sueño cumplido. De muy niño quise estar aquí, soñaba con estar y lo logré. ¿Tú veías combate? Yo desde muy niño. Ahora te vas a ver en combate. Es dueño realizado, ¿no? El hombre más guapo de Cuenca. ¡Ah! ¿Qué dice en el reportaje? El hombre más guapo de Cuenca. ¿Cuál es tu fuerte y qué vas a aportar a combate? Yo les voy a aportar amor, amor y locura. ¡Ah, bueno! Bueno, mi querida Stalin, te deseamos muchísimos éxitos. Te cuento que el guanto te está esperando. ¿Te gustaría ser naranja o azul? Yo amo el color azul, pero vamos a ver qué me toca, pero yo amo el azul. Bueno, muy bien, entonces muchísima suerte, que tengas una buena participación. Recuerda que no puedes abrir la caja si no vas automáticamente a nominación. ¡Wanto! Te mandamos a Stanley en este momento. Ahí va a estar el 20 de la cena. ¡Muchas guapo de Cuenca! Mucha actitud va a Stalin dispuesto a elegir, o bueno, que le elijan cualquiera de los dos de los uniformes. Sea naranja, sea azul, él está dispuesto a respetarlo y a darle pues todo el honor que se merece el equipo. Ahí vemos a Wanto, cómo está todo misterioso entregándole la caja. Y vemos el nombre de él, Stanley. ¡Stally! Y es aquí una emoción para él, como decía antes, él veía combate, su sueño, la ilusión de muchos niños, de muchos jóvenes. Y luego se abre esta nueva oportunidad y se le da a él el chance de que pueda, inclusive, dejar su ciudad, a su familia, sus estudios postergados para poder cumplir con este sueño. Esperemos que le vaya súper bien, que pueda representar muy bien a su ciudad, de su familia, se sienta más orgulloso de él. Va a vivir aquí con su abuelito, así que esperemos que se cumpla y que tenga en sus manos el color que tanto desea. Muchos sacrificios. Pero Stanley, el objetivo y la meta es Guatemala. Sí. Más allá del color. Que Dios nos permita más que todo, con mucha fe. Por supuesto, muchos sacrificios. Como tú lo decías, Daniel, viene desde Cuenca. Muchos han tenido que hacerle un stop quizás a los estudios por combate. Sabemos que esto va a ser una oportunidad muy grande para los chicos. Pues el premio va a ser irse a Guatemala. Prácticamente un trabajo, nena, de un año. Así es, por supuesto. Pero bueno, seguimos con más participantes y ahora nos toca presentar a Yolene. Yolene Coronel. Muy bien, vamos a verla entonces. Hola, me llamo Yolene Coronel. Tengo 21 años. Me dedico a dar clases personalizadas en gimnasio. Quiero llegar a combate porque sería uno de los sueños que he querido tener cuando era pequeña. Fui el número 106. Hice la fila como todos. Mínimo unas 3, 4 horas. Sí, estuve súper nerviosa porque yo decía, no me van a escoger porque bella queda la más pequeña. Mío, 1,53. Pero entré y hice el casting normal y me escogieron. Mi mamá siempre va a ser mi apoyo. Cuando mi mamá me quiso apoyar en tema de competencia de físico-culturista, me apoyó muchísimo, me dijo que vaya, que si eso a mí me gustaba, que lo haga, pero que lo haga bien. Nunca se rindan porque al final siempre va a haber esa luz que ilumina todo. Vas a querer estar ahí y lo vas a lograr, pero tienes que ponerle fe, dedicación a lo que quieres obtener. ¡Garraza! ¡Señores, señores, aquí está José Luis! ¡Llega de Edilídez! ¡Jol de Edilídez! ¡Buenos abrazos a la Edilídez! ¡Muy bien, por favor! ¡Buenos días, caramba! ¡La vueltita, por favor! ¡Qué espectacular! ¿Cuál es el sentimiento que está Flor de Piel en este momento? ¡Uy, la emoción está ahí, a vivo, vivo! ¡Sí, horrible, horrible! Pero estoy yo aquí emocionada, dándole todo. Muy bien, ¿pensaste en algún momento después de ver tantas columnas, tantas filas que ibas a llegar, que ibas a estar acá en el set de combate, que ibas a ser una nueva combatiente con la posibilidad de irte a Guatemala? La plena, la plena. La plena. Estaba así, no estaba con ganas de que, ¡ay, voy a quedarme! No. Ver si estaba la fe en sí, encima, en mí. La fe es importante. La fe, sí, la fe es importante. La certeza de lo que se cree y la convicción de lo que no se ve. Las pruebas, cuéntame las pruebas que me dijeron que fueron durísimas. ¡Uy, fueron tres filtros! ¡Tres filtros, José Luis! ¡Mario, por favor! Cada filtro fueron fuertes. En el primer filtro, me quedé sin oxígeno. ¡No te puedo creer! ¡Sin oxígeno! ¿Y ahí? Tuve que ponerme en los caries y no... El segundo, ¿qué tal? El segundo, duro también. ¿Ya? Y ahí sí, suave. Ya, y poco a poco. Tienes que, obviamente, mantenerte. Es más que todo resistencia. Resistencia, ¿no? Resistencia, sí. Es como el matrimonio, eso, ¿no? El que resiste más. El que resiste. Ese gana. Y Erlina, ¿un sueño hecho realidad? Sí, un sueño hecho realidad. Perfecto. El día de hoy, señorita, le está esperando al señor Guanto para que le entregue su caja. Y ahí va. Adelante. ¡Y Erlina! ¡Con él! ¡Y Erlina! ¡Y Erlina, el mío Guanto! ¡Qué perfecto! ¡No sé cómo se mueve, Erlina! Tengo una pasarela en este momento. Ella va caminando, ya acercándose con todos los nervios ahí, pero con un ánimo que se le siente aquí esa energía, esa vibra por querer llegar a Guatemala, José Luis. Claro que sí, muy positiva. Y ahí se va acercando a Guanto. ¡Qué parada de Guanto! ¡Anto extraordinario! Es que se operó, el hombre está, pero acá está empoderado. Está empoderado. Está buenísimo el hombre acá. Y ahí está el nombre, Erlina, precisamente para recibir su uniforme. ¿Será amarillo? ¿Será naranja? ¿Será azul? ¿Será azul? ¿Será naranja? ¿Será azul? ¿Será azul? ¿O será naranja? ¿O será naranja o será azul, José Luis? Naranja azul. Naranja azul. Perfecto. Ya se está acercando Erlina. Y aquí viene Erlina. Aquí está. La cajita para todos los competidores. Aquí está. No, no, que está aquí. ¿Quiénes medio abrir? No, se puede abrir. No, se puede abrir. Cuidado. Ahí está. Aplausos nuevamente para Erlina. Ahí viene. Bueno, señor Erlina, viene. Eso, 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 eso. Ahí está. Y con salto esto. Muy bien, perfecto. Aquí está. Perfecto. ¿Qué crees? ¿Azul o naranja? Me encanta el azul. Pero soy naranja. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. De limón de jamaica o de tamarino. Muy bien. Felicitaciones. Bienvenida, mi querida Erlina. Perfecto. Que te vaya bien. Que te vaya de lo mejor. Ahora seguimos, Luis. No se me vaya. No se me vaya. Porque es momento de conocer a uno de sus compañeros. El perfil de Luis Tayo Panda a continuación. Luchito. Vamos a ver. Bueno, mi nombre es Luis Gustavo Tayo Panda Catmen. Tengo 21 años. Soy de la península de Santa Elena. Me dedico a trabajar. Aparte de mi papá. Mi papá es comerciante ambulante. Yo me dedico a eso. Los ayudo. Vendemos lo que es el mote. Comida típica de la sierra. Vine aquí al casting porque la verdad que me pareció una oportunidad para poderme conocer. Poder salir adelante y poder cumplir muchas metas, la verdad. Mi sueño son, obviamente, ayudar a mis padres, darle una mejor estabilidad económica. Obviamente, ser alguien en la vida, llegar muy lejos, si Dios me lo permite. Cuando uno se propone algo, la verdad que lo cumple. Y así le diga a toda la gente, le critique, le hable mal de usted, que usted no puede. Sigan adelante, que o sea, va a llegar muy lejos si usted se lo propone. Mi nombre es Luis Tayo Panda y soy de Santa Elena. Los sueños se cumplen. ¡Fuerte aplauso para Luis Tayo Panda, por favor! Aquí lo tenemos en vivo y en directo a un nuevo combatiente, nena. Aquí en los sueños se cumplen. Son las 10 y 23 de la mañana y él está aquí en Noticias de la Mañana porque está en Combate Edición Especial. Y hoy es el día que va a recibir de las manos de Guanto su uniforme. ¿Estás emocionado? ¿Estás nervioso? ¿Qué es lo que estás sintiendo en este momento? Bueno, la verdad que un poco nervioso, pero emocionado un poco porque la verdad es alegre estar aquí en toda la familia, lo que es Combate. Y principalmente dar gracias a Dios, la verdad, porque nos permite estar todos los días aquí. ¿Qué fue lo que te trajo acá al Combate? Bueno, la verdad que sea para venir por acá, yo vi que eran ejercicios muy difíciles. La verdad yo dije vamos a intentarlo, pero o sea, siempre hay que intentarlo para llegar a donde quieres llegar. El día que se hizo la convocatoria, ¿a qué horas llegaste? ¿Viste tanta gente? ¿Viniste de dos horas de viaje? ¿Te encontraste con tantas personas? ¿Pensaste que el objetivo se iba a poder cumplir? Bueno, la verdad yo vengo de Santa Elena, son dos horas de viaje, vine a las 4 de la mañana de allá y llegué aquí a las 6 de la mañana. Y pasé haciendo fila hasta las 2 de la tarde que me atendieron. ¿Y encontraste mucha gente allá a las 6 de la mañana? Sí, la verdad que sí, fui como el 120. Y cuando le dices a tus papás, me voy en busca de mi sueño, me voy a buscar la oportunidad de estar en combate. ¿Qué le dices a tu familia? ¿Cómo le respondió ella a tu decisión, ellos a tu decisión? Bueno, mi familia, gracias a Dios, siempre me ha apoyado desde que era pequeño, hasta ahorita me siguen apoyando. Incluso ahorita se encuentran aquí afuera y bueno, gracias a ti. ¡Qué lindo! ¿Qué vas a extrañar de Santa Elena? Sí, la verdad que sí, tengo que quedarme aquí viviendo con mi hermana, porque obviamente soy de Santa Elena. Luis, ¿creíste que lo lograrías? Si uno se propone algo, lo cumple, la verdad. ¿Y sientes que vas a lograr irte a Guatemala? Sí, eso sí. ¿Estás muy seguro de ti mismo? Sí, 100%. Excelente. ¿Es un informe que vas a recibir, te gustaría que sea? Lo que venga, lo que me gusta es competir. Perfecto, muy bien entonces, no se diga más, es lo que le gusta es competir, así que va a encontrarse con Guantos. Él está dispuesto a darlo todo en la competencia para poder ganar. Ahí está yendo y acercándose a Guantos, como lo dijo, desde el primer momento estuvo muy seguro de sí mismo, confiado totalmente que ganaría. Algunos momentos atrás yo había hablado con él y me había dicho, nena, que todo era de resistencia. Él la tenía muy clara desde el principio. Ahí está Guantos enfrentándose a Luis. Está recibiendo la caja. Ahí va a recibir ya la caja, donde está ese uniforme, que debe, pero sudarlo, pelearlo, de buena manera, por supuesto. Honrarlo y bueno, pues respetarlo, cumplir con las normas. Ya viene nuestro combatiente. ¿Qué color tiene en sus manos? Tienes nervios, nena. Tienes nervios. Ahí está acercándose Luis. Lo importante es competir, pero yo creo que por dentro hay que decir, me gusta el naranja o me gusta el azul. ¿Lo viste a Guantos? Sí, lo viste a Guantos. ¿Qué tal? ¿Qué tal ese pasillo? Está más gordito, Guantos. ¿Está más gordito? Pero si se operó, ¿ah? Si se ha operado. Bueno, quiero contarles a ustedes que vamos a hacer una pausa comercial, pero luego vienen más combatientes. Así que esté preparado, porque ya vienen noticias de la mañana, con combate, edición especial y los participantes que forman parte de esta nueva generación. Y usted va a saber de qué equipo va a ser cada uno. El momento en el que abran las cajas los combatientes, usted debe de estar pegado a la televisión, a la pantalla. Con eso nos vamos a un corte comercial, pero ya volvemos con más de combate. Noticias de la mañana. Noticias de la mañana.